A más tardar en 15 días se estaría iniciando la construcción de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional en el distrito de Salaberri. Así lo dio a conocer el presidente regional José Murgia, quien sostuvo que el expediente técnico de la obra ya fue culminado. El otorgamiento de la buena proestadada, el financiamiento está asegurado, lo único que está en la necesidad de ajustar el diseño del cerco a ese recorte que el Ministerio de Transportes se está haciendo, deben de comenzarse las obras de repente de aquí a unos 15, 20 días. Murgia Zanier informó que surgieron algunos inconvenientes, los mismos que ya fueron subsanados para empezar con la ejecución del referido proyecto, valorizado en 32 millones de soles. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha comunicado al Ministerio del Interior que para hacer la segunda pista de la autopista de Trujillo desde Salaberri hasta Suyana, le van a recortar al terreno de la escuela 8 metros en todo su frente. Asimismo, la autoridad regional minimizó la denuncia presentada por el consejero Carlos Sandoval sobre el pésimo estado en el que se encuentra la carretera Sánchez-Carrion-Pataz, ejecutada por Provías Nacional, con un presupuesto de 15 millones de soles y que tuvo al gobierno regional como ende supervisor. Tenemos que hacerle conocer, hacerle conocer a Provías lo que pasa con esa carretera, de que en abril todas las carreteras afirmadas necesitan ya una reparación producto de las lluvias. Al ser consultado sobre su candidatura a la presidencia del gobierno regional, José Murge evitó pronunciarse aduciendo que no hablará de temas políticos. Continúa firme las aspiraciones. Yo estoy diciendo, de política no voy a hablar, de política no voy a hablar, de política habrá otro momento. Hizo lo propio con la encuesta que ubica en el primer lugar a César Acuña en la intención de voto para el gobierno regional.